¡Hey! ¿Qué tal, poludos? ¿Cómo están? Espero que estén todos súper bien, de lo mejor sean todos bienvenidos a un nuevo video completo de tres packs de texturas De verdad, pocos recursos, aquí te caen en la canaima, en tu computadora, en tu computadora, en el de a los Timitorn, que eso es más bien una impresora, no sé Te va a caer en todo, lo vamos a ver hasta tu alcatel Entonces, pues bueno, vamos a empezar con el video diciendo que quería aprovechar el atardecer, entonces estoy que lo hago o no Si vamos a esperar, quiero decir algo muy importante, cuenta la leyenda que si le das like y te suscribes a este canal vas a tener un gran día Muchas gracias Y es que la PC con la que estoy probando, voy a dejar aquí los requisitos de esta PC con la que voy a hacer el video porque les guste, me imagino que les da curiosidad cuántos FPS me corre los shaders Y pues bueno, también les voy a dejar el precio por aquí, ahora no llegan ni siquiera los 200 dólares Bueno, que pues bueno, que también, por cierto, les voy a dejar un video aquí en la descripción de cómo configurar Minecraft de la mejor manera O sea, tú eres fan del Optifine, lo puedes hacer por Optifine, si tú eres fan de S3Vidium, que es el que estoy utilizando hoy en día Pues yo creo que es mejor, pues bueno, utilízalo Y obviamente esto te va a ayudar muchísimo a aumentar tus FPS en lo que sería lo que hay Parece que estoy aquí como un misil, de verdad, o sea, esto no, de verdad no lo quería planear así Yo creo que mientras tanto, mientras estoy hablando, pues bueno, voy a colocar esto de día Ok, que se haga de día y vamos al creativo Ya que estoy en creativo, pues bueno, me encantó esta aparición donde salí, o sea, salí en un lugar muy bonito para mostrar shaders Hay aguas, hay obviamente muchos árboles que pueden mostrar lo que sería sombra O sea, que hay cosita Rividium, que aquí está, vamos a configuraciones, vamos aquí, ando volando Entonces, pues bueno, ok, aquí le coloqué en 5 chunks, ¿por qué? Porque obviamente quiero aprovechar los máximos de FPS Esta PC puede correr, de verdad, arriba de 100 FPS es lo que sería por 9 chunks Pero yo lo coloqué en 5 ya que ahorita va a lo que sería utilizar la tarjeta integrada Eso es otra cosa, gente, eso es otra cosa Esto es una PC sin tarjeta gráfica Es importante decirlo, o sea, no tengo tarjeta gráfica O sea, no hay, no existe, es inexistente Quiero decirle que si les corre, este, si me corre a mí estos shaders A ustedes también les hará, ok Esta es la configuración que por lo menos usted Para más rápidos, ok, rendimiento Aquí utilice todo lo que será los núcleos Porque claro que sí, los procesador Avanzado, pues obviamente, tal Y aquí están los 4 shaders de top No sé cómo habré colocado en el título Son 3 más un bono Porque hay un shader que de verdad, o sea, me corre A 10 FPS es muy bonito y tal Yo sé que ustedes, con tener una tarjeta gráfica Ustedes estos shaders lo van a andar volando O sea, es increíble Entonces vamos a empezar con lo que sería el top Ok, como primer lugar tenemos a este shader Que aquí está, el live, ok Este es el que, supuestamente, según yo Según yo, este es el que peor me anda O sea, no estoy colocando este top como mejor a peor No, o sea, es como este top que sale aquí Hay shaders que seguro a ustedes les va a gustar Hay otros que no, me imagino Bueno, este es el que peor me anda, seguro Con lo que me acuerden Ok, estábamos viendo lo que sería el interfaz Para que se vea todo más bonito Vamos a ello, ok Este, vamos a los shaders Y vamos con el primero Que vamos a aplicar Y pues bueno, este es el que peor me tiene rendimiento O sea, es que no me anda a 10.000 millones de FPS Lo vuelvo a repetir Esto es una tarjeta de grado Miren, como pueden ver El agua El agua parece, me lo dijo mi hermano que estaba aquí al lado Agua de tanque Tú sabes, esa agua de piscina ahí Que se ve que Por lo menos una alberca Tengo piscina Que se utilizó por lo menos un día Se bañó y quedó así como el agua azul oscuro Pues bueno, así pasa Pues bueno, esta me anda Me anda a uno Ves como lo dije Este es el shader que peor me anda Pero ustedes con tener una tarjeta gráfica O tener una PC Superior A lo que sería Lo que están viendo en la descripción a la mía Pues seguro le va a andar arriba de los 30 FPS O sea Esto que está Pues bueno, yo no me acuerdo Que yo a los 12 años jugaba Minecraft Este con Que ven, la sombra se ve bien Yo creo que este es el pack de textura mejor Digamos el que mejor se ve O sea, el pack de textura El shader que mejor se ve Que mejor literatura así con la rubia Subir para ver desde lejos Ok O sea, es el mejor O sea, hasta ahora Yo creo que es el mejor de todo el stock Pero es el que consume más Esto es que acaba de decirlo Pero ojo Los demás no se quedan atrás Este es el A ver Como lo dije Este es el No sé cómo se pronuncia Blomix 2 La versión light Echale bola ¿Cómo será la versión ultra? La versión medium? Que me debo de explotar la PC De una manera atómica Ok Vamos con lo que sería El segundo Que ya el video de En Que lo que sería El mejor shader Del bajo recurso Que ya ahorita Con este video Vamos a ponerlo en duda De verdad O sea Hay que ponerlo en duda ¿Por qué? Porque para mí Ok Es el casi que mejor Dependiendo si te gusta Este aspecto ¿Cuál aspecto panda? El del agua Miren Yo sé que este agua Es como perfecto O sea No sé si lo están viendo De mi ángulo Esto es Hermoso la nieblina El cielo Que sí puede ser O sea Yo les voy a decir Me tiene el mejor rendimiento De todos los shaders Que tengo ahorita Es el mejor rendimiento Que me da O sea Yo ando aquí feliz De la vida Por jugar Minecraft Así de verdad O sea Yo soy feliz Miren O sea Ya obviamente No te tiene Lo de las sombras O sea Miren Miren Esto está El sol Y no hay sombras No veo sombras ¿Qué tal? Pero hay que mentir Lo que las sombras Quitan sus FPS Pero si quieres estar No sé En modo Dios Con el agua Que miren Esto es hermoso Hermoso Esta agua Si parece Agua de Cuando tú vas De aguas termales Me imagino O agua de estas Que hay en Japón Bueno En muchos lugares Seguro que habrá Esta maravilla Y pues bueno Este shader De verdad Lo vuelvo a repetir El mejor rendimiento Se ve bien Le falta la sombra Le falta mucho sol En la oscuridad Que esto lo voy a colocar Para que vea Que esto Algo que faltó de ver O sea Si Está faltó ver La oscuridad Del otro Ahorita voy Ahorita voy a colocar El otro Para que veamos En la oscuridad Esto tiene un bug Escúchame O sea Aquí Se tal Y escurosa Tiene una especie De bug Y también tiene Un bug Con lo que sería La antorcha Voy a buscarlo Para que ustedes lo vean Tiene una antorcha Si me la coloco En la mano Una antorcha Hay un bug Con ella O sea Hay un bug O sea Las luces de viento Se ve bonito Pero sí Que hay un bug Con la antorcha Volvemos otra vez Al primero Al que más consume Porque nos faltó Ver la noche O que pasó Panda Que te comiste la noche Y ahí ves No hay bug Con la antorcha Tampoco es que Yo pueda ir caminando Con la antorcha Que esto me encantaría Que fuera así Hay muchos pan Así que tú puedes ir Por la noche Y alumbra Y pues bueno Vamos a ver Me encanta Sí O sea Yo les voy a ser sincero A mí me encanta Que en la noche Se vea oscuro Como en la vida real Que tú vayas Pues utilizando Antorcha Como loco O pues bueno Con el reflejo Le falta eso Para que sea Este perfecto De verdad O no sé Si es por una configuración Que tengo en el negra Que la verdad Lo desconozco Para serles sinceros Entonces Ahora pues vamos a quitarnos Todo este Y vamos por el tercero Ok El tercero aquí Se llama doctor Orea Que de verdad O sea No los pronuncio No me vayan a funar Es porque de verdad No sé pronunciarlo Por eso que no Así de los nombres Pero de todas formas Estarán aquí En la descripción Y les voy a dejar Línea de tiempo De cada uno De los shaders Que a ustedes Le interese Este es el toque Vamos a verlo O sea Obviamente estamos Ahorita en la oscuridad Hola Este no sé Que atrás Me falta Yo creo que es algo De mi maica Yo creo que es algo Que yo configure Que me deja esto Fuera Mirenlo Por favor O sea Miren aquí Yo le voy a colocar Sillón Junto porque sale Como una luz amarilla Como lo están viendo El agua Estoy No sé si decir Si esta es mi agua Favorita O la del segundo Pero Me encanta O sea Les voy a ser sincero Me encanta el agua Que sea así Que no parezca tampoco Un pozo De verdad O sea Un pozo Ni que parezca Un balantial Me gusta esto O sea Hasta el agua Hasta ahora Más realista Podemos decir O sea También Es transparente ¿Verdad? Podemos ver Es transparente Hoy en el agua O sea Increíble 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 No Esta agua Creo O sea La voy a decir Como mi favorita Díganme ustedes Se ve O sea Se ve Increíble Increíble Tenemos las sombras Estas de los árboles Que Imagino que a ustedes Muchos les encantará A mí Por lo menos Me encanta Pero obvio Si no están Pues tampoco Me voy a dar Mala vida O sea Puedo ser sincero Tampoco Es que algo Que me quita el sueño Entonces Vamos A lo que sería El top 4 El bonus Aquí Lo vuelvo a repetir Por a peor Coordinar O sea Este todo Es como Está ordenado Alfabéticamente O sea Sí Alfabéticamente Entonces Pues bueno Y vamos a colocarlo Que la verdad Mira Se ve Está la sombra Mía Ya Yo creo Que este El peor Tengo rendimiento O no Este es uno De los que Tengo Mejor rendimiento Si me anda bien Yo creo Que es algo Configurado Porque ningún Como pueden ver Aquí está Mi sombra No sé Si la están Viendo Yo dejo Una sombra Al caminar Y esto Está guapo Esto está Guapísimo El sol El sol Si se ve Como bugueado Y dos huevones Ahí que no entiendo O sea El sol se ve Increíble Lo que va a hacer Que el cielo Está como raro Debo ser sincero Y el agua No es mi favorita Pero lo digo Esto bajo recursos Y claro Mejor tener esta agua Que la otra No se mueven los árboles Como los primeros Dos de lectura Aquí la linterna Que falta Que el hombre Yo creo que es algo Que tengo desactivado Yo O sea Yo creo que el problema Es mío Pues bueno Vamos a la parte Lo que sería A enseñarte Cómo puedes tú Meter un shader A Minecraft Si es que no sabes Para descargar Lo que sería Los shaders Muy sencillos Aquí viene el tutorial Completo En 4K HD Y bueno Si Este shader En concreto Se publicó en 2016 Pero es compatible Con las últimas versiones De lo que sería Nuestro Minecraft Primero Por lo menos Cuando te salga En este caso Para elegir Tu obviamente Si quieres El like El medium El ultra El ultra 4K HD Un link Mega no fake Pues yo en este caso Descargué Fue el like Para este video Pan Lo dejamos Aquí lo descargamos Se descarga Automáticamente Pan Lo voy a Descargar por las risas ¿No? Cortar o copiar Yo le voy a cortar De una vez Ok Vamos a donde Este ubicada Nuestra carpeta Punto Minecraft Si tu no sabes Donde está Pues lo más probable Es que esté Ubicado en %appdata Por ciento Ok Aquí está Nuestra carpeta Punto Ahí cuando me enteré En otra vaina Ok Carpeta Punto Minecraft Y vámonos En lo que sería La carpeta de shader O sea no lo vayan A meter Para el de lectura Pum Lo pegamos Aquí Yo lo reemplazo Y aquí va a estar Todo lo que ser Los shaders Que ustedes quieran Instalar Bueno Te recuerdo Con todo el corazón Seguime en todas Mis redes sociales Por favor Y otra cosa Si quieres ser saludado Para el próximo video De Minecraft Que nadie me ha pedido Saludos Por ahora No he visto Que nadie haya comentado Pidiéndome saludos Pero por favor Pídeme saludos Para que salgan En el próximo video De Minecraft Y pues bueno Puedas aparecer Y bueno Seamos todos felices Sígueme en todas Mis redes sociales Que estarán aquí En la descripción De verdad Lo agradezco muchísimo Y espero que tengas Un feliz De verdad